¿Qué tal hermanos? Buenos días para todos. Mi nombre es Ubar Curi, muchos de ustedes me conocen. Los saludo en el Señor, espero que estén bien en sus casas. Es una buena oportunidad para compartir la Palabra, más en este tiempo donde la gente está un poco desorientada, desesperada, distraída, con muchas cosas. Abrir la Palabra es abrir una fuente de luz donde uno puede, a través de la Biblia, descubrir cuál es el plan de Dios, aún en toda esta situación tan difícil como es la pandemia. El texto que nos toca en esta mañana está en Juan capítulo 10, un texto interesante, y vamos a leerlo, acompáñame en la lectura, y vamos a reflexionar en algunas verdades que seguramente van a hacer bien a tu vida y van a también desafiarte en este tiempo especial que vivimos. Lo leemos, Juan capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9, pero vamos a centrarnos en algunos versículos nada más, lo leemos a modo de contexto. Y dice así la Palabra de Dios. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, nuevamente la afirmación. El que por mí entraré, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Oramos al Señor en este tiempo. Querido Señor, necesitamos que nos hables, necesitamos oír tu voz, necesitamos Señor que la eternidad de tu palabra se materialice en nuestra vida. Que confrontes nuestro corazón a tus verdades, que nos ayudes a entender por medio de tu espíritu lo que nos querés hablar Señor. Queremos ser oidores y no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, recordamos estas historias y estas palabras del Señor Jesucristo en el libro de Juan. Lo primero que quiero comentarte es acerca del triste contexto en el cual está sumergido este pasaje. Si recordás bien, cada evangelista va a mirar a Cristo de una manera totalmente distinta, pero todos esos evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van a dar una mirada totalmente complementaria una de la otra. Uno va a hablar de Cristo como el rey, otro va a hablar de Cristo como el hombre, otro de Cristo como el siervo de Dios, y Juan va a centrarse en la deidad de Jesucristo. Ahora digo triste contexto porque cuando lees a partir del capítulo 1 de Juan, vas a ver como el Mesías es rechazado. Hay un rechazo natural de la oscuridad al enfrentarse con la luz. Así como tus ojos reaccionan cuando estás en un lugar oscuro y alguien prende la luz, es algo molesto. Bueno, la venida del Mesías fue de alguna manera así para las personas. Y dice Juan capítulo 1, dice que aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre. Y dice en el versículo 10 y 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que Juan comienza a mostrarte a vos y a mí esta perspectiva del mundo de rechazar al Mesías. De generar un rechazo ante el Hijo de Dios. Ahora, esto no es casualidad porque el relato de Juan capítulo 10 va a estar inmerso en todo este contexto y este concepto de rechazo para el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús no fue el Mesías que la gente esperó. No fue el Mesías que estaba en el ideario o el imaginario colectivo. Y especialmente del estrato religioso. Yo quiero leerte algunas palabras. Jesús no fue revolucionario. No fue violento. No buscó sobresalir. No iba a derrocar a un gobierno físico. Él es distinto. No tuvo una niñez opulenta. Él es y fue el carpintero de Galilea. Es el que todos del barrio conocen. Es el gentil Jesús. No viene en un caballo blanco como príncipe con toda la pompa. Él como viene. Humilde. Humilde de corazón. Con ropa modesta. Se relaciona con quienes. Con los pobres. Con los necesitados. Con los pecadores. Con los que estaban socialmente alejados de la comunión, del respeto. Él está con los ciegos. Él está con las prostitutas. Él está con los que tenían enfermedades terminales. Él está con la gente quebrada de la sociedad. Él se identifica con ellos. No se identifica con los religiosos. No se identifica con los fariseos. Él no trae juicio. Él trae gracia y verdad. Ahí como dice Juan capítulo 1 versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que él no trajo tradiciones imposibles de cumplir. Él habló de una justicia interna. Él habló de una relación con el Padre. No de las apariencias. Es por eso que es tan importante el contexto. Y que sigas este concepto a lo largo de todo el libro de Juan. Porque vas a ver cómo la gente rechazó a este Jesús. Por eso en el capítulo 9 vas a ver la historia del ciego de nacimiento. Y ahí la tradición y los fariseos y los religiosos estaban haciendo preguntas. Estaban tratando de investigar qué es lo que había pasado. No había gozo en ellos. No había gozo en ver una persona que estaba, hacía más de 38 años en esta condición. Y él ahora veía y en vez de alegrarse con él, alegrarse con la familia, él lo estaban hostigando, lo estaban cuestionando y estaban rechazando este milagro. Ahora, en este cadero de cultivo es donde entra Jesús. Y él va a dar este mensaje de que él es la puerta. Ahora, déjame compartirte otra idea. No solamente que Jesús no es como el imaginario colectivo. El segundo aspecto que resume un poco el contexto trágico o triste de esta historia, es que la gente, incluyo a vos y me incluyo yo, somos fabricantes de dioses. Somos fabricantes de ídolos. Si recordás, Juan capítulo 7, habla de la fiesta de los tabernáculos. Es muy probable que en este capítulo 10, estaba cercana, en la época más o menos de diciembre, la fiesta de la cosecha. Algunos le llaman la fiesta de las luces. Así que había muchas festividades judías. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Quiero recordarte un texto. En Éxodo capítulo 32, versículo 5. ¿Te acuerdas la historia del becerro de oro? Moisés sube al monte a estar con Dios. E inmediatamente parece que no vuelve, y está, y no baja, y la gente se empieza a inquietar. Lo increpa a Arón y le dice, ¿qué pasó? Que con Moisés no sabemos qué le pasó. Si baja, si no baja. ¿Qué es lo que le pasó? Si está muerto. Nosotros queremos seguir la vida. Queremos que nos hagas un Dios. Queremos que vos nos soluciones este tema de la adoración, porque a Moisés no lo vemos. Entonces, increpa a Arón y a Arón les dice, tráiganme zarcillos de oro, utensilios y joyas, y formó un becerro. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, antes de darte la respuesta, que le está en el texto, en el versículo 5. ¿Cómo se llamó el becerro que formó Arón, gracias a la presión del pueblo? Pénsalo por un momento. ¿Cómo se llamó el becerro? Este becerro de oro. ¿Lo pensaste? Quizás muchos de ustedes digan Baal, otros digan, o mencionen otros dioses paganos, pero fíjate lo que dice el versículo 5. Y viendo esto, Arón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Arón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Sabés cómo se llamaba el becerro de Arón? Jehová. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que nosotros somos fabricantes de ídolos. Y ¿sabés cuál es el ídolo de Israel? Es la tradición. El ídolo es la religión, son las fiestas, lo que era una imagen, lo que era una herramienta de Dios para transportarlo al futuro que se iba a cumplir en Cristo, terminó siendo un ídolo para el pueblo de Israel. Terminó siendo por el cual se empezaron a rechazar todo tipo de elemento que cortara con esa relación idolátrica que tenía. Así que ahí están los famosos religiosos, los fariseos, lo que era una ilustración de Dios acerca de las cosas que iban a venir, se convirtieron en ídolos que no dejaron ver a Jesucristo, no dejaron de ver al Mesías. Ellos no podían, y de hecho hoy si hablas con un rabino judío o judíos ortodoxos, cuando vos le hablas sobre Isaías 53, ellos anulan ese pasaje porque no pueden entender cómo el Mesías iba a venir como un siervo sufriente. Ellos tenían la mirada del Mesías, un Mesías poderoso, un Mesías que iba a venir a liberarlos de lo propio del Imperio Romano. Ahora se encuentran con Jesús y Él es totalmente distinto. Dios a través de las palabras de Mateo en capítulo 15, versículo 8, dice, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sabes cuál es tu problema y el mío? Es la religión. La religión ha generado una distancia para no ver a Jesús, para no ver al Mesías, para no ver lo que realmente necesitamos, una relación con Dios. ¿Cuál es tu becerro de oro? Quizás sea el trabajo, y es el trabajo que le hemos dado la vuelta y le hemos tratado de identificarlo con Dios. o quizás el ministerio, la obra o el servicio que hacemos para Dios se ha transformado en un becerro de oro. Y le hemos colocado el nombre de Jehová, y le hemos colocado el nombre de Dios, y vamos tras ese becerro de oro. En este contexto donde Jesús comienza a decir esta gran verdad que dice Yo soy la puerta, no hay religión, no hay tradición. Las tradiciones y las fiestas y los recordatorios y las imágenes eran solamente eso, imágenes ilustrativas de lo que se iba a cumplir en la vida de Jesucristo, en la vida del Mesías. Así que Él interviene en capítulo 10 diciendo esto, Yo soy la puerta, Yo soy la puerta al Padre. Ahora es muy interesante la figura del redil. Los rediles eran construcciones de piedras, estaban rodeados de muros de piedras, no muy altos, pero sí a veces con algún tipo de planta o de espinos sobre esos muros para que no saltaran ladrones y se llevaran a los rebaños o algún tipo de fiera en la oscuridad de la noche y esos rediles tenían un solo acceso que era una puerta no muy grande donde las ovejas entraban y salían y durante la noche podían descansar seguras. El mismo pastor muchas veces se colocaba en la puerta porque no tenía un portón sino que el mismo pastor era la puerta. Así que el Señor está diciendo Yo soy la puerta, Yo soy el único acceso que tienen a Dios y esto lo hace con dos aspectos. El primero es el aspecto salvífico. Jesucristo es la única persona que puede darnos vida. ahí el texto que tiene que ver con el acceso al redil, el poder pasar por esa puerta es el concepto de tener vida es el único que puede dar vida en contraposición como dice el texto el ladrón que viene a quitar que viene a robar en el versículo 10 que viene a destruir y esto lo hace en comparación con los fariseos y religiosos ellos son los malos pastores ellos son los ladrones que se alimentan de las ovejas que se aprovechan de las ovejas pero que no dan la vida por las ovejas por eso Jesús más adelante va a decir y esto obviamente es otro tema yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas Jesucristo es la puerta en el aspecto salvífico Él es el único acceso al redil es el único que puede darte salvación es el único que puede darte esperanza es el único que puede darte vida por eso en el versículo 10 en la segunda parte dice yo soy el que que da vida dice yo he venido ¿para qué? para que tengan vida y para que la tengan en abundancia hay una nueva economía en el redil de Jesucristo ahí dice el pastor hay una economía de gracia no hay una economía de tradiciones no hay una justicia que se debe ganar por buenas obras te acordás la historia del fariseo y del publicano dos hombres diametralmente opuestos el fariseo orando consigo mismo resaltando su propia moralidad y su propia justicia religiosa dice gracias porque no soy como este comparándose con el estado de vida del publicano que era religiosamente impuro que era una persona odiada por toda la sociedad y por toda la comunidad sin embargo el publicano dice yo soy un pecador sé propicio a mí soy un pecador y no ni siquiera quería levantar su cabeza de la humillación que él sentía pero dice Jesucristo ¿quién de estos salió justificado? salió justificado el publicano porque lo hizo por fe Jesucristo es el único que en su economía puede darte gracia esa gracia que vos y yo necesitamos en este tiempo ahora también hay un aspecto no solamente salvífico hay un aspecto coinónico y te suena esta palabra coinonía que tiene que ver con relación que tiene que ver con comunión y este es el aspecto del redil del cuidado de Dios para su pueblo para sus ovejas este aspecto coinónico revela una relación en vida plena hay una nueva perspectiva hay una protección distinta la religión no te protege pero si el pastor la religión no puede proteger tu corazón no puede guardar tu alma no puede guardar tus pensamientos pero si el Señor él dice yo soy el pastor no te va a faltar nada y lo dice David en esta relación personal con Dios así que hay una nueva perspectiva de vida antes estábamos ajenos a las promesas de Dios antes estábamos lejos de la realidad de una relación con Dios ahora estamos cerca por la gracia de Dios y porque él nos hizo cercanos por la sangre de Jesucristo así que hay seguridad en el redil fíjate que dice que las ovejas van a entrar y van a salir en el versículo 9 yo soy la puerta el que por mi entrar será salvo y entrará y saldrá y esto habla de seguridad esto esto habla de que en el redil él es el que está en el cuidado él es el que está ahí en la puerta para que ningún depredador entre para que ninguna oveja se salga y se pierda él es el que está allí así que hay seguridad pero también hay satisfacción en el redil porque dice hallará pastos y la tarea del pastor era llevar a las ovejas justamente a delicados pastos porque las ovejas son animales tan torpes que hasta comen pastos demasiado duros que pueden generarle una indigestión y aún la oveja puede morir así que el pastor dentro de sus acciones tendría que guiar a las ovejas a estos delicados pastos para que puedan descansar y para que puedan estar bien alimentadas ahora hermanos hermanas queridos él es la puerta la pregunta sería que vos estás siguiendo que vos estás escuchando dice la escritura que la voz del pastor sus propias ovejas las siguen sus propias ovejas reaccionan ante su voz quizás en esta pandemia has empezado a escuchar otras voces las voces de tus miedos las voces de tus expectativas en que no sabes que va a pasar con todo esto la voz del temor la voz de las otras personas que no tienen esperanza en este mundo y que pueden vivir por lo material y por por sus propios esfuerzos pero nosotros estamos en esta redil donde Jesucristo es la puerta donde eres el acceso al Padre estás con miedo de la pandemia sentís que tu vida está fuera que está fuera de control quizás necesitas pensar en esta en este día ¿no? si realmente estás dentro del redil si estás si pasaste por esa puerta que es Jesucristo si reconocés que Jesucristo vino a dar su vida por vos y por mí el buen pastor su vida da por las ovejas él dio su vida por vos y por mí necesitas reconocer que eres el salvador que es lo único que necesitas en la vida que es el que te puede dar esperanza el que te puede dar salvación el que te puede dar libertad el que te puede dar seguridad en este mundo tan inseguro él es el único la única puerta no golpees en otro lado en otro lado hay desesperación hay desesperanza él es la puerta de las ovejas en él podés entrar y hallar la vida satisfecha que tu corazón está buscando pensá en este en este tiempo ¿quién es Jesucristo para vos? reconoces que tu vida está satisfecha o insatisfecha te das cuenta que la religión no satisface la vida que la religión absorbe tu vida que drena tu vida te das cuenta que quizás el ministerio fue todo para vos y con esta pandemia el Señor te sacó todo nos sacó las reuniones nos sacó el activismo nos dejó casi casi desnudos para que podamos entender que la vida no se trata del activismo de la religión de hacer cosas para Dios se trata de una relación es por eso que si quisiera que recuerdes una palabra sola de todo este mensaje que puedas recordar la palabra relación y Juan capítulo 10 y en estos primeros versículos va a hacer un quiebre en todo lo que viene diciendo Juan el rechazo que tuvieron a Jesús y la necesidad del ser humano por un lado la gente que rechaza al Mesías por otro lado la necesidad y la fragilidad humana teniendo un Nicodemo en Juan capítulo 3 totalmente desesperanzado y con tantas preguntas teniendo la mujer samaritana en Juan capítulo 4 una mujer de la vida que no se quería cruzar con otras personas iba a buscar agua al mediodía donde no iba nadie y se encuentra con Jesús tenés en el capítulo 8 la mujer que fue hallada en adulterio una mujer totalmente sola allí en el medio humillada ante todo un grupo que quería hacer cumplir la ley pero que Jesucristo mostró el perdón y la misericordia porque él es la puerta así que a Nicodemo a la mujer samaritana aquellos que estaban hambrientos en Juan capítulo 6 a uno a sus hermanos que no creían en él y en la fiesta de los tabernáculos a la mujer que había sido hallada en adulterio y a sus discípulos y a vos y a mí nos dice hoy yo soy la puerta yo soy el único que puede darte una relación llena de satisfacción y plenitud ¿a quién estás buscando? ¿qué puerta querés abrir en este en este tiempo de pandemia? la única puerta es Jesucristo te pido que en tu lugar cierres tus ojos y ores delante del Señor con sinceridad y con franqueza y le digas Señor perdona mis pecados necesito necesito pasar por esa puerta necesito la salvación de Jesucristo reconozco que soy un pecador y que estoy condenado sin Cristo que estoy vacío sin Cristo que no hay no hay puertas en este mundo que pueda dar satisfacción yo quiero a Cristo yo quiero su salvación háblale con tus palabras Él te escucha y si hace algunos años que estás en la fe quizás vivís una vida bañada en religión donde tu identidad pasa por lo que haces para Dios y no por lo que sos un hijo suyo quizás ahora que no hay demasiadas actividades para hacer queda en evidencia tu raquítica relación con Dios y la mía quizás sea un buen momento para pensar en que necesitas volver al reír y vos pensás pero nunca me fui y el Señor te dice este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos ves a un Dios que te llama un Dios que te ama un Dios que te da una nueva posibilidad para volver quizás físicamente nunca te fuiste del Señor o de la iglesia o seguís conectándote a las reuniones por Zoom o las ves en YouTube pero quizás tu corazón está lejos el Señor abre sus brazos nuevamente y te dice ven a mí yo te voy a hacer descansar yo quiero tener una relación contigo no quiero ser una religión quiero ser la persona que llene tu vida ahora sí delante del Señor en este tiempo terminamos con una oración y Padre en esta en este tiempo tan difícil donde estamos en nuestras casas muchos están con miedos con temores internos con presiones de afuera con conflictos en el trabajo y con una economía tan inestable Señor necesitamos como pueblo tuyo reconocer que tú eres la persona Señor en la cual hay seguridad hay satisfacción para la vida permítenos Señor volver a ti una y otra vez y como alguien dijo la vida cristiana es una serie de nuevos comienzos necesitamos Señor experimentar un día más tu misericordia nueva que abre sus puertas cada mañana Señor y tu fidelidad cada noche que cierra nuestra vida queremos Señor reconocer que tú eres la puerta que tú eres el único acceso a la salvación que tú eres el salvador del mundo que tú eres Señor aquel que dio su vida por las ovejas dejamos este tiempo en tus manos lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén